Bueno, vamos a hacer un comentario de texto sobre el texto civismo de Rosa Montero que escribió en El País el 21 de febrero del 2002. Tiene un título, un subtítulo, que es El grado de civilidad de un país se mide en cómo trata a Rosario. Empezamos ahora. Ya lo dijo Calderón de la Banda. Por pobre y mísero que estés, si vuelves el rostro siempre podrás descubrir a alguien en peores condiciones que recoge tu sombra. Por desgracia, estos versos describen literalmente nuestra sociedad el desperdicio, en la que es habitual ver a la gente rebuscando en los contenedores que vacilarán a Rosario en un momento. Incluso me han contado que algunos supermercados, para evitar que los pobres se golpen en sus puertas a escarbar los residuos, les debe parecer poquísimo elegante, rocian los desechos con lejía, para que no los puedan comer, lo cual, si es cierto, me parece una de las actitudes más miserables que he oído en mucho tiempo. Pero aún hay seres más desprotegidos. Parece que la crisis va a perjudicar bastante a los animales. Varios países de la UE ya han incumplido las nuevas normas de protección para los animales de granja. Y todavía peor está la cuestión de los animales en nuestro país, por la ligereza cañí con que el PP se ha puesto a resucitar la España de Stock y Pantelé. Esa comunidad de Madrid que organiza visitas escolares a las plazas de Toros. Ese ministro de Educación que lo primero que dice es que va a meter dinero en la fiesta domina. Y con esta crisis yo no estoy a favor de la prohibición de la fiesta de los Toros. Ya está languideciendo sola a toda crisis. Y el prohibicionismo me parece solo le proporciona oxígeno. Pero el énfasis taurino de este nuevo gobierno y su obsesión en convertirlo en rango identitario me espeluzna por su ranciedad y su incultura. Porque el grado de civilidad de un país se mide en cómo trata a los animales. Ministro, me muestra que no veo de espaldas a la modernidad. Y ahora que se están definiendo los contenidos de la Asignatura de Educación Cívica, incluye el respeto básico a los animales. No hace falta hablar de los Toros, dejemos eso dentro de una burbuja de silencio. Pero intentemos sacar, si quiere, un poco a este país de la barbaridad. Está escritorcillo de columna de periódico que parece que saben escribir o que escriben cosas muy bonitas. Y lo que hacen es copiar, ¿vale? La frase esta... El grado de civilidad de un país se mide en cómo trata a los animales. Ya la había escrito aquí, ¿vale? Entonces ya se está copiando. ¿Ok? Pues a ver si nos dejan un poco de... Que los primeros que se copian son ellos, ¿no? Yo quiero tomar derechos de autor. Pero bueno, tendréis que pagar a la persona que dijo su frase, ¿no? Porque usted es que la clava, vamos. Cogió. La voy a copiar. ¿Eh, señorita? Señora Rosa Montero. Juntadora de palabras. Hombre, cobró. Que no se lo... No, 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 escriba. Que yo cobro, que me merezco esto, ¿eh? Me merezco esto, ¿eh? Cobra. ¿Qué estás copiando ahí? Vergüenza, me da. Pero bueno, tenéis que leer a toda esta, toda la cohorte, que iba con el PSOE, que ahora están de capa caída, pues vamos a mirar, a Montero, a los otros, a los otros, a los otros. ¿Eh? No, que se lo cobro, es que... Perdón usted, pero igual que esa copia en este, en los otros, a los otros, a los mismos. Lo que pasa es que uno no... No sabe dónde se copia, como esta gente no lo lee, o tiene muchos de una copia, así como el otro mundo lo lee. O hasta tú mirando a ver... Bueno, ¿qué dice esta mujer? Tema. ¿Cuál es el tema? De protección de los animales, ¿en dónde está? Un poquito más. En España. Un poquito más. En la España, el PP. La alcalde no la coge, oh, me va a mandar a la policía para acá, como de lo que dice. Vámonos a ver. Ya sabes, todo. Porque eso fue cuando entró el PP. Y dijo Albert, ¡ah! Vamos a cambiar la educación, vamos a mejorar la educación. Pero primero me voy a poner todo. Que quedó tu VWTF. Vámonos a ver. Pero cuidado. Tienes pedido bien peor que nosotros. Gente que tiene que rebustar en la basura. Y que va a las puertas de los superpecados. A buscar alimentos rociados por energía. Rociados por energía. Rociados por energía. Rociados. Rociados. Con la guía. por los empleados, por los amores empleados, pero hay alguien que sufre todavía más, yo al que no haya estudiado a hierro, yo no puedo asustarlo, pero hay gente que tiene que coger comida a la basura, yo no quiero asustar a nadie, no le diga eso que lo asusta, yo no asusta a nadie, no creo yo que un tío con tres carreras debe buscar comida en la basura, no creo, no hay alguno, pero hay menos, a la educación te saca de la pobreza, no es que te saque de la pobreza, es que te lleva la riqueza, y ya si no tienes escrúpulos, ya pero hay alguien que sufre todavía más, los animales, el deseo del Partido Popular, y que yo no lo digo, lo dice la tía, yo tengo un resumen, yo ahora daré mi opinión y me explayaré tan tía, de fomentar la fiesta taurina, con el apoyo del ministro de Educación, parece, parece y más, y más en un contexto de crisis económica, un paso atrás, bueno, un paso atrás, para la sociedad española, el respeto a los animales, definen, como es la mujer, en el nivel de civismo, no hace, en esto, España, se acerca a la basura, estructura, 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 primer párrafo, bueno, estructura, primer párrafo, primer párrafo, pues habla de qué, de la mala situación económica, económica, y ahora que, de la mala situación económica, y luego habla de, venga, habla de, eh, que, de la mala situación económica, y luego habla de, eh, Hola, ¿verdad? Un saludo más aquí, 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 ahí, aquí, 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 ahí, aquí, 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 En Alemania, una de las cosas que hacen con los niños conflictivos es llevarlos a los campos de concentración. Y dicen, esto no, aquí es al revés, aquí nos llevamos a los campos de concentración de animales y decimos, esto está muy bien y es muy bonito. Bueno, esto es la diferencia de conceptos. Esto es un rasgo de estructura que se ruega. Incluir el aspecto básico a los animales, que yo digo que una cosa te digo la otra, yo me los compro. Pero es como un oso me toma misis y tiene hambre, yo me quedo chique. Pero ya por deporte no, o sea, un oso ni un tigre se va a poner, no. Voy a jugar con esto. Voy a matarlo, esa es la diferencia entre... ...pagármela con las dos manos. ¡Conectar el ritmo! Si te vas a hacer ganas, pagármela con las dos manos. Sí, yo también a los vegetarianos les doy fortiflados. Pero le digo, o sea, tú eres vegetariano, ¿no? O sea, que no te importa que mueren los seres vivos, ¿no? Entonces no comas plantas. Están vivas. Sí, pero no. No, están vivas. Tú matas bacterias todos los días. Si no te morirías, están matando seres vivos. Tú. Es que... el problema es dónde pones el límite, ¿vale? Pones límite, o cada vez pones límite donde quieres. ¿Vale? Libertad, ¿no? Si tú no quieres comer a los animales, tú no comas animales. Yo quiero comer. Yo como, yo quiero matarlo en un suelo, yo quiero matar en un suelo. No, perdón. Yo... Inclutura. Yo matarlo, pero en igualdad de condiciones. ¿Vale? Un desnudo, el animal desnudo. Y lo matamos en un suelo. Comentario crítico. Este texto proviene de la edición de El Periódico de Tirada Nacional, El País. Donde la escritora, la insigna escritora, por lo que le he dado, Rosa Montero vierte su opinión sobre este tema de interés. El Periódico de Tirada Nacional, en este, en esta columna, se habla sobre... El Periódico de Tirada Nacional, en este, en esta columna, se habla sobre el respeto a animales y como... El Periódico de Tirada Nacional, en este, en esta columna, sobrevive en España, con el apoyo de... El Periódico de Tirada Nacional, en este, 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 en este... El Periódico de Tirada Nacional, en este, en este, en este, en este, en este, en este... El Periódico de Tirada Nacional, en este, 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 en este... Hay que estar muy enajenado para que se te ocurra coger a un imán, sacarlo, a un ruedo, clavarle unas banderillas, clavarle, castigarlo, con un caballo y finalmente atravesarlo con un estoque para causar su muerte. Que, si no se produce, es alucada, es provocada por un estoque. El estoque, no, no, bueno, es una escada, ¿no? Provocada por un estoque. Ni Norman Bates, ni, ¿cómo es? Ni Aníbal el Caníbal, ni Aníbal este, son tan exquisitos y llevan a cabo una lista tan larga de actos. De actos para acabar con una de sus víctimas. Si acaso, las cuchilladas de norma muestran una prisa, una urgencia. Por acabar con el sufrimiento de la víctima. De la rueda, que es copiana. De la rueda, que no muestra, nuestros, los valientes correctos. Los valientes correctos. Que se, eh. Que se, eh. ¿Cómo es? ¿Cómo es que disfruta? Sí, no, pero pensando que está bien. Parecen disfrutar del sufrimiento de la vida. Ya lo que compara con lo que pasa. Por un lado, el apoyo de un gobierno, del color que sea, a un espectáculo privado, debe estar justificado de alguna manera. El cine es cultura. La música es cultura. Matar un animal, cultura. La razón de que genera dinero, de que genera beneficios económicos, no justifica nada. Yo es que soy así. En Tailandia, la trata de niñas o la prostitución de niñas también genera dinero. Y todos estamos de acuerdo en que es algo que hay que radicar porque daña a la ciudadanía. La razón de la tradición tampoco es válida. Es tradición en algunos países de África. La ablación de clínica. La ablación de clínica. ¿Qué puede ser? Si es por tradición, pues... ¿Qué puede ser? Hay penas de muerte, hay ablación de clínica. Y no, es una tradición. Las tradiciones se quitan. Y las tradiciones se crean. Se quitan cuando no conviene. Ablación de clínica. Y no por ello, vamos a permitir que se siga. Esto por un lado, el dinero. Y por otro lado, yo voy a poner ya. Y no me acuerdo lo mismo. ¿Qué haces tener tormenta ideas? Yo, bueno, voy corriendo y lo voy poniendo. Por eso hay que tener cuidado y hay que discutir. Eso discutir es bueno. Ah, el tema de la educación. Y la educación... Es un asunto que se debería tratar con más respeto. Llevar a un niño. Llevar a un niño. Lo podemos obtener en el colegio. Y... Otra formación... Que nuestros padres... Nos pueden dar en casa. No confundamos. La tauromaquia... Si alguien... La quiere... Que se la pague. Pero usar un segundo... de los radioeléctricos... para enseñar... a un niño... cómo se mata un animal... Es... ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? Chavales, como... ¿Quieres hacer? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero, en fin, ¿Cuánto más? ¿Cuándo? Las distintas leyes de educación pretenden fomentar en la educación en valores del espectáculo? Un sin sentido. Pero que sí. Más temprano que tarde se quedarán seguros. Solos y solos servirán para que los demás tengamos algo para que los extranjeros tengan algo que reforzar a los otros. Poco a poco entre todos conseguimos meternos. Y no hace falta matar. Cuando puede ser. Pero como no leen, pues nada. otra cosita. Otra cosita. La excusa de que uno también come carne y para ello debe matar animales tampoco es válida. La crueldad exagerada con que se con que se con que se acaba con la vida de los toros no es igual carece de rodarte. Y siempre tú vas a matar un animal más pequeño. Cuando dejes de notarlos estemos y estemos en las mismas condiciones empezamos a disfrutar. Son muy brutos. Bueno. Que este tema da para escribir un montón y para un tema así pues lo que hace es desarrolla ideas pone parrascitos una idea. Parrascitos la idea la voy a comparar con razones a poco. Yo digo la mía en contra. Yo digo la educación o parrascitos. No, no en la vida.